Gracias por ver el video 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 Somos malos a veces, porque a veces somos malcriados a veces, pero Dios tiene, la misericordia que tiene para nosotros es grande, nos perdona todos los días, por lo que vemos, por lo que hablamos a veces, y el único perfecto es Él, pero tenemos que atender un poco de mentarnos de tal escuela. Sí, así que pues te animo a que salgas adelante, oíste, estudiando, no es fácil, porque el estudio no es fácil, pero tú tienes que proyectarte que un día vas a poder trabajar teniendo tu título, ¿verdad? Y ir rompiendo esas cadenas de tristeza, de amargura, de pobreza, entonces estudiarse y esforzarse para salir adelante uno, ¿oíste? Por lo que digo yo, por muy sencillita que sea una persona, pero si vos, con su trabajito, lo vas a encontrar, si le pedís a Dios, usted que puede leerle, usted lea la Biblia, le digo, sí, usted que puede leerle, yo no le entiendo de eso, pero si usted lo entiende, lea la ley, está bien, sí, porque Dios le va a dar sabiduría y Dios la va a sacar adelante, a pesar de lo que es Él, porque uno como Dios no es perfecto, la va a sacar adelante a Él. Y cuidar a tu mamá, porque mira a tu mamá como le cuesta ganarse el pistín, ayudarla, portarse bien, eso es, ¿verdad? Colaborar con las cosas de la casa, eso es una gran ayuda para uno de mamá. Si te algo, venga usted corriendo rapidito, oiga, a tocarme aquí en la puerta, yo cualquier cosa voy a poder compartir con usted, oiga, o usted también, un día que usted no tenga para darle a ella, y dígame, mire, fíjame, mi mamá necesita cualquier cosa sin pena, oiga, porque pena es robar, pero pedir, no, no queda pena. Yo así digo en mi mente, pues. Ajá, así que no, no sienta pena de venir un día a una necesidad suya o de ella, venga y dígame, mire, ay, disculpe, pero yo aquí vengo, porque usted me dijo, y yo la voy a atender con mucho cariño hoy, vaya pues de acá, cuídese, que Dios me la bendiga, si, Dios me la bendiga, oiga, y gracias por mi regalito. Vamos a tener en paz, que Dios tenga misericordia, así es, los temblores están en paz, ay, si, los temblores hay que, que nos de la sabiduría para vivir en paz, si no, si no vemos un temblor, no nos acordamos de él, hay gente que porque tiene dinero, lo ve de menos una persona, ya, no, todos somos iguales ante los ojos de Dios, si somos feos, vemos bonitos, igual los quiere, ah, no, nosotros somos hermosos, porque somos hijos de él, los feos son los hijos del otro, vaya pues, cuídese ni a Caro, que le vaya bien, bien, salud hija, con mucho cariño te he dicho estas palabras hoy, vaya pues, vaya pues, que le vaya bien.